Muchachos son muy emocéntricos Están en la casa Están en la casa Iván, pásale por acá Allá estamos en el micro ¿Quién se la sabe? Ok Ok, venga Sé que estoy en donde te volé Aunque a veces vuelvo al sitio De donde volé Tomamos un café, pregunté en un texto Y no tardaste mucho en contestar Por supuesto, ¿qué te has traído? He platicado en tu historia Me hablaste de tu mato, te conté de mi novia Ya me presenté, me aburre Aquí el futuro te agobia Estamos frente a veces porque tenemos memoria Poco después nos besamos otra vez Y vuelves a dormir, todo mi mundo agredece Y vivámonos de día Y un hotel nos queda cerca Dijiste que sí, me apresuré a pagar la cuenta Luego al cerrar la puerta De la habitación te acercas Le tocas y me besas En el ser es un experto Damos vueltas en la cama Y abajo en tu piel emana Siempre tengo ganas Y en tu miel Dios apagana Después de la tormenta la cal El cuerpo necesita más cariño que alma Solo te vi y en ti me sumergí Me da gusto saber que Yo me pedí, te dejé volar Porque perdí, era libertad Ese idioma que usan las almas para amar Yo me pedí, pues hoy aquí estás Y aunque colegas, nunca querrás Pues que también fue lo que es imposible De apagar El calendario se deshoja y todo sigue igual Casi nunca estoy en casa Ya todo va mal Contigo es natural Somos tal para cual Créeme mi amor Eres muy especial Pero me dices que ya te vas Ya te vas Solo resiste un poquito más Hicimos el recuerdo Y hoy estoy seguro que soy lo que necesitas Si no estoy contigo Si no estoy contigo sinto como que no existo Te mando un mensaje Si no me aplicas el listo Amores secretos Que mueren sin ser nacidos Con razón Tú me olvidaste sin motivo Escuché por ahí Que te vas a casar con él Ella tiene ese vestido Incluso el pastel Buenos días mundo cruel Estoy aquí de nuevo Soñándola otra vez Aunque sé bien que no te voy Nunca comprendí las reglas del amor A otras quise más A ti te quise mejor Búscame si te falta, Carlos Dime por favor ¿Por qué te di? Te dejé morar Porque entendí Que la libertad Es el idioma Que usa la salida No te perdí Pues hoy aquí estás Y aunque te alegres Nunca te vas Nos queda vuelvo Porque es imposible De acabar ¡Oh, sí! ¡Gracias! Los herederos del volverero en México El volverero en México Resucitó Gracias a estos dos NoFuckers Que son unos genios Y además están guapísimos Las ganas Gracias.